ahora vamos a aprender a tejer este bolsito que está hecho con 8 cuadrados que están tejidos en crochet y también con el asa igualmente con él la misma técnica de crochet los materiales que necesitamos para hacer este bolsito son 45 gramos de esta lana que es delgadita pero hemos usado el crochet de 3.5 milímetros para que el tejido quede más más suelto este este esta lana es para usarla con el crochet de 2.5 milímetros luego usamos la tijera aguja para coser y también los alfileres para poder señalar la secuencia del cómo se cose esta es el modelo de cuadrado que hemos usado para hacer el bolsito vamos a iniciar con la hilera número 1 que es una vez que he montado este aro de seis cadenas y lo hemos cerrado con el aro deslizado entonces vamos a poner 12 o vamos a tejer 12 medios puntos entonces comenzamos con dos cadenas que equivale al primero y después ustedes van tejiendo 12 acá sería 3 4 luego tenemos 5 y así van dando la vuelta hasta que tienen 12 medios puntos acá ya he tejido las los 12 medios puntos entonces lo vamos a unir al primero con un punto deslizado luego de estos 12 medios puntos entonces tenemos que hacer también 12 varetas pero separadas por una cadena entonces la primera vareta que se inicia siempre se hace con tres cadenas ya entonces esto equivale estas tres cadenas equivale a la primera cadena y luego lo separamos con otra cadena entonces vamos poniendo una vareta en cada cadena que hemos hecho en la primera hilera esta sería la segunda hilera ven con una una cadena entonces el motivo que ustedes tienen que repetir es vareta y cadena así ya hice la cadena entonces el motivo es una vareta y una cadena así ustedes van dando la vuelta y deben tener 12 varetas acá ya tejí las 12 varetas entonces lo unimos o sea el motivo una vareta y una cadena y unimos con una punto deslizado luego la siguiente hilera vamos a hacer que sería la tercera vamos a hacer una piña separada por 5 cadenas entonces comenzamos la piña con dos cadenas y encima de cada vareta de la hilera anterior hacemos la piña de 3 van 2 entonces van 3 y cerramos con una cadena ya entonces luego este el motivo sería la piña y 5 cadenas 1 1 2 3 4 5 entonces ustedes la siguiente piña lo van a tejer encima de la hilera anterior entonces tejen la piña de 3 que es una a ver hacemos 1 2 y 3 y hacemos la piña y lo cerramos con una cadenita que eso se le atraque la piña y separamos por 5 cadenas 3 4 5 así ustedes van repitiendo el motivo a todo alrededor la piña con 5 cadenas después de la última piña estas 5 cadenas las últimas las hacemos de tal forma de que podemos tenemos que quedarnos al centro entonces ustedes tejen 2 cadenas y después terminan con una vareta a la primera cadena que hicimos en la hilera anterior ven entonces así ya nos quedamos al centro de la cadena entonces ahora nos toca cambiar de color ya ustedes cambian de color enganchan con el nuevo color y jalan el color anterior para que quede bien fijo ven entonces así ya podemos trabajar esta fila que sería la cuarta entonces hacemos una cadena y una vareta hacemos otra cadena o sea son 8 varetas separadas por una cadena este sería parte del motivo van 24 varetas separada por una cadena serían 5 varetas separadas o sea vareta y cadena serían 6 serían 1 2 3 4 5 6 faltan 2 van arrimando un poco el tejido para que entren estas dos varetas con cadena que nos falta ya ya entonces hasta que tengamos 8 con cadena o sea ustedes van haciendo vareta cadena vareta cadena hasta que tengan 8 2 4 6 8 entonces luego vamos a una vez que ya tengan ustedes esta esta vareta con cadena entonces vamos a enganchar en el siguiente arco de la hilera anterior con un medio punto luego del medio punto vamos a tejer 5 cadenas 2 3 4 5 entonces este es el motivo que ustedes tienen que repetir tres veces más para formar las esquinas entonces acá ya terminé los cuatro motivos y cerramos a la primera cadena que hemos hecho en la hilera anterior con un punto deslizado ahora para hacer la siguiente hilera vamos a trasladarnos o deslizarnos a la mitad el centro de las dos varetas de la hilera anterior ven con un punto deslizado ustedes se trasladan a la ala a la entre las dos varetas de la hilera anterior y comenzamos con tres cadenas que equivale a una vareta y vamos a separar las con dos entonces ustedes hacen tres que es una vareta y dos cadenas que la separación y la siguiente vareta la enganchan en la mitad de las dos varetas de la hilera anterior ven entonces ahora ya está la vareta y vamos a hacer dos cadenas de separación hacemos otra vareta en la siguiente arco de la hilera anterior ven entonces ahora vamos a hacer las dos cadenas de separación y vamos a hacer otra vareta en la siguiente separación de las varetas de la hilera anterior ven entonces en este caso ustedes luego de tener cuatro varetas entonces la quinta la vamos a hacer en la mismo espacio donde hicimos la vareta anterior pero separadas por tres cadenas ya no es la separación de dos cadenas que hemos hecho en las varetas anteriores sino solo en este caso que es la esquina hacemos una vareta una separación de tres cadenas y la vareta en el mismo sitio donde hicimos la anterior luego nuevamente tejemos dos cadenas una vareta luego volvemos a tejer dos cadenas una vareta dos cadenas y la última vareta de esta esquina luego que terminan esta vareta entonces también los terminamos con dos cadenas y vamos a engancharlo en el arco de la hilera anterior ven entonces este es el motivo que ustedes van a ir repitiendo las varetas separadas por dos cadenas solo en este caso en la esquina que son de tres y lo unimos con un medio punto en el arco de la hilera anterior entonces ahora nuevamente comenzamos el motivo dos cadenas y enganchamos en la separación de las varetas de la hilera anterior ven entonces así ustedes siguen tejiendo en total son cuatro motivos uno en cada esquina una vez que ya terminaron esta quinta hilera les queda así ya con las cuatro esquinas bien formadas entonces ahora vamos a hacer la hilera seis en la que también vamos a cambiar de color acuérdense si ustedes desean pueden hacer este cuadrado de crochet todo en un mismo color entonces cambiamos de color enganchamos el color nuevo y no se olviden a la hora de enganchar el color nuevo que en este caso es naranja jalan el blanco de tal manera de que quede bien enganchado y después estos dos hilos estos hilos que quedan atrás ya los vamos a perder por el revés del cuadrado entonces como tenemos que hacer una vareta tenemos tres cadenas dos, tres entonces la siguiente vareta esta cadena equivale a esta vareta la vamos a poner en la separación entre vareta y vareta de la hilera anterior ven así no hay en este caso en esta hilera no hay separaciones entre vareta y vareta entonces la siguiente es encima de la vareta de la hilera anterior ven la siguiente es en la separación entonces así ustedes van alternando una encima de la vareta y otra encima de la separación ya así van tejiendo hasta llegar a la esquina en que la separación es que en la hilera anterior hicimos tres cadenas ven así yo quería hacerles recordar que en nuestro canal de youtube no solamente enseñamos crochet sino también van a encontrar diversas técnicas del tejido ven entonces ustedes van avanzando tejiendo las varetas una encima ven una encima de cada vareta de la hilera anterior una en el centro cuando lleguen ustedes a la separación de tres cadenas entre vareta y vareta de la hilera anterior también ponemos tres varetas para poder así formar la esquina ven entonces ustedes van tejiendo las tres varetas ya están ven las tres varetas en la separación de las tres cadenas de la hilera anterior ya están entonces volvemos a comenzar una vareta encima de la siguiente vareta luego otra vareta encima de la separación entonces ustedes así van tejiendo y van formando la esquina van tejiendo todas las varetas cuando lleguen acá hacen una vareta acá una en la separación otra vareta en el medio punto de la hilera anterior y otra vareta en la separación en de los en los dos puntos de separación así ustedes van terminando toda esta hilera y así ya terminando esta hilera seis queda listo este cuadrado en crochet entonces cuando terminan ustedes cierran con un punto deslizado en la cadena que comenzamos como en reemplazo de la vareta lo cierran con el punto deslizado y lo cortan lo jalan y lo enganchan entonces así ya quedó terminada esta este cuadrado en crochet entonces ustedes si desean tejer o sea este bolsito ha quedado de este tamaño porque estas estos cuadrados de crochet son de 12 centímetros por 12 ustedes no necesariamente tienen que hacer este bolsito con cuadrado de crochet también pueden hacer o cuadrados de dos agujas tunecino en fin ustedes pueden usar la técnica que deseen ahora también si desean que el bolsito sea más grande entonces los ocho cuadrados que son los que necesitamos para hacer este modelo de bolso entonces ustedes los hacen más grandes y lógicamente el bolso les va a quedar más grande una vez que ya tienen tejido los ocho cuadrados de la de tejido los ocho cuadrados para formar este bolsito entonces vamos a coserlos de acuerdo a este a esta forma este cosen acá estos son tres estos son tres y este separado así esta es la forma que tiene que tener para poder formar el bolsito que el diagrama va a estar en la página entonces ahora vamos a vamos a coser este este que corresponde a este lado ven con ustedes lo cosen con hilo y la lana con la que ustedes han tejido el bolsito o sea han tejido los cuadrados entonces enganchamos de esquina con esquina ven yo en este caso estoy tomando toda la cadena ven estoy tomando toda la cadena una vez que enganchan en este lado ustedes comienzan a unir en el lado de enfrente ven entonces toman toda la cadena si ustedes desean pueden tomar solamente la mitad de la cadena pero yo en este caso que hemos hecho este bolsito he cosido con toda la cadena ven entonces van uniendo de un lado a otro ven así agarrando toda la cadena agarrando toda la cadena entonces así van cosiendo hasta que lleguen a terminar el cuadrado y acá cierran y pierden el hilo ven acá ya llegué al final de la la el cuadrado entonces vamos a voltear por el el revés y vamos a hacer un nudo enganchan la aguja le dan una vuelta alrededor de la aguja y jala y perdemos el hilo por la este es la este es el revés entonces ustedes van en así perdiendo el hilo o sea van enganchando con la aguja de manera que no se vea por el otro lado una vez que ya perdieron el hilo entonces sacan el hilo de la aguja y lo cortan ven así tienen que hacer todas las costuras una vez que terminan la costura ustedes pierden el hilo ya entonces ahora faltaría solamente coser un cuadradito que vendría acá ven entonces una vez que ya terminan de coser este este es que sería el cuadrado número 8 entonces ya está listo para formarle el bolsito ustedes lo cosen de la misma forma como acabamos de coser este cuadradito ustedes también cosen y lo anudan y pierden el hilo por atrás una vez que ya ustedes tengan los 8 cuadrados del tejido a crochet o en lo que ustedes hayan decidido cosidos entonces ahora vamos a ver la secuencia de la costura entonces lo que tenemos que hacer es este lado se cose a este lado entonces ustedes para que no se confundan a la hora de coser le vamos a poner estos alfileres del mismo color entonces ya saben ustedes que estos alfileres que son rosados tienen que coserse juntos ven así este con este luego en la siguiente en esta siguiente secuencia este lado se tiene que coser con este lado entonces le vamos a poner estos alfileres turquesa para que se tengan la secuencia entonces ustedes saben que este alfiler rosado tiene que ser coserse al alfiler rosado y este alfiler turquesa al alfiler turquesa entonces igual vamos a señalar al frente ustedes tienen este lado que tiene este alfiler rojo tiene que ser tiene que coserse a este lado que tiene el alfiler rojo ven y después estos alfileres rojos son con florcita y en esta secuencia de este costado también vamos a poner estos alfileres del costado entonces ustedes a la hora que van cosiendo ya saben que los alfileres que van del mismo color van cosiendo en las costuras y luego las últimas costuras serían en las que están estos imperdibilitos naranja este con este costado y este costado que está este color verde con el color verde entonces vamos a iniciar cosiendo estos costados entonces yo lo voy a poner los alfileres para que ustedes entiendan un un en como acabamos de ver la unión ya sea si ustedes desean con toda la cadena o si no con la mitad de cadena entonces ya está cosido este lado entonces pasamos al frente en que cosemos este otro lado acuérdense que ustedes tienen que coser los lados donde tienen los alfileres del mismo color en este caso son dos alfileres que tienen la cabecita roja entonces ya hemos cosido estos lados entonces ahora buscamos los alfileres este color es turquesa o celeste entonces tiene que ser cosido al color del mismo o sea el mismo la misma cabecita entonces estamos cosiendo estamos poniendo alfileres como si estuviéramos cosiendo entonces una vez que ya tienen estas costuras entonces buscamos estos alfileres que son de cabeza chiquita roja entonces también los cosemos acuérdense de coser las esquinas y asegurarlas para que quede firme este bolsito entonces acá ya cosimos estas costuras y ya así se va tomando forma el bolsito una vez que ya cosieron todas las costuras entonces lo que resta serían las últimas dos que ustedes ubican que yo he puesto estos imperdiblitos naranja en las costuras que van unidas entonces ustedes cosen este lado que estaba unido con o sea marcado con estos imperdiblitos naranja y cosen el otro lado así entonces esta es la forma que ustedes van a poder hacer la secuencia de la costura de este bolsito para que quede formado una vez que ya cosieron las últimas dos costuras que están marcadas con estos imperdibles entonces lo que queda ya o sea queda ya listo el bolsito solamente le faltaría hacer el asa ven así está acuérdense que yo siempre les enseño en modelos más pequeños para que ustedes puedan entender así ya les queda el bolsito terminado entonces lo único que falta es solamente es tejer el asa que ahorita les voy a explicar que está hecha en crochet ustedes la hacen separada el asa y después se cose ven entonces queda un bolsito de una forma muy bonita y le vuelvo a repetir si ustedes hacen estos cuadrados de crochet que puede ser así decorados o puede ser solo crochet o puede ser dos agujas en fin lo que ustedes deseen la técnica que deseen pero siempre tienen que ser cuadrados perfectos o sea quiere decir que por un lado tienen que medir exactamente igual que por el otro lado y mientras más grandes sean los cuadrados más grandes les va a salir el bolso ahora para hacer el asa como en este caso yo las cuadrados de crochet he hecho con este hilo delgadito entonces he puesto dos vamos a hacerlo con dos hebras y con el crochet de 3.5 milímetros entonces hacemos el punto deslizado con el que iniciamos todos los trabajos en crochet entonces vamos a comenzar con tres cadenas una dos y tres entonces acá vamos a hacer una vareta que equivale nuevamente vamos a hacer tres cadenas acuérdense que siempre que inician la primera vareta ustedes hacen tres cadenas luego vamos a hacer la segunda vareta en la cadena del centro ven así y la tercera vareta en la última cadena entonces esta sería la primera hilera del motivo que ustedes van a ir repitiendo las veces que deseen entonces una vez que hacen esta primera hilera con tres varetas la segunda vamos a hacerla con tres medios puntos ya entonces cuando comenzamos el medio punto siempre comenzamos con dos cadenas entonces luego un medio punto en la cadena siguiente en la cadena de la hilera anterior y luego terminamos con un medio punto encima de las varetas de la hilera anterior entonces este es el motivo que ustedes van a ir repitiendo tres varetas y tres medios puntos entonces si quieren hacer otro motivo entonces comenzamos nuevamente con tres varetas dos tres y hacemos una vareta encima de cada medio punto de la hilera anterior ven y ahora sería ya terminando el motivo luego de las tres varetas hacemos tres medios puntos entonces hacemos uno dos y tres ahí termina el motivo ustedes pueden seguir tejiendo estos motivos hasta que tengan el largo del asa que deseen una vez que ya tengan lista el asa que en este caso es de 50 centímetros entonces con aguja de coser y el mismo hilo con el que hemos hecho pero solamente de una hebra ustedes lo cosen a ambos costados ven así le dan unas puntadas igual al otro lado ven ahora y así ya está terminado este bolsito si desean ustedes lo pueden mandar forrar en una costurera para que ya quede más fuerte este bolso en este caso este bolsito hemos hecho con estos cuadrados de crochet de diferentes colores pero si ustedes desean que el usar otra técnica ustedes pueden hacer los cuadrados de dos agujas en tunecino en fin pero siempre tengan la precaución de que sean cuadrados perfectos o sea que midan exactamente como en este caso miden 12 centímetros por cada lado ahora si ustedes desean que sea más grande entonces hacen los cuadrados más grandes te invitamos a seguir viendo nuestros videos tutoriales también puedes suscribirte a nuestro canal y visitar nuestra página web tejendoperu.com